check 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 1212 bueno estamos aquí en mi canal al formante tutoriales no más vengo para decirles que he llegado a más de 200 suscriptores vengo a pedirles a ustedes que desean que desean o piden como suscriptores de canal que piden de regalito especial para ustedes no sé no sé si iconos cursores carpetas no sé piden lo que ustedes quieran se merecen eso y más y bueno estaré esperando sus sugerencias y comentarios por acá para hacerles un buen pack especialmente para ustedes y si es variado aún mejor bueno solamente les venía a decir eso chao chao y se me cuidan estaré esperando sus sugerencias por acá amigos chao